Música Seguimos en el recorrido entrevistando por supuesto a nuestros invitados, a todos los stands que están presentes dentro de este seminario internacional de blueberries Y en esta ocasión estoy con Alejandro Anaya, quien bueno, forma parte de la empresa BBC Technologies, que bueno, ahora es Tomra Food Somos parte de Tomra Food, es correcto, lo dices bien Muy bien, cuéntanos Alejandro un poco de su empresa, de dónde son, me decías que es una empresa de Noruega Sí, BBC Technologies es una empresa originaria de Nueva Zelanda, pero forma ahora parte del grupo Tomra Food, que es Noruega Somos una empresa dedicada con un fuerte énfasis a la alimentación Estamos trabajando prácticamente en todos los continentes, con maquinaria, calibradores, clasificadores Que permiten dar mayor productividad a los productores agrícolas Perfecto, y cuál ha sido por ejemplo el interés de las empresas mexicanas en cuanto a las soluciones que ustedes ofrecen De también las empresas de manera general, global, ¿no? ¿Cuál es el interés que tienen con respecto a su solución? Yo creo que han mostrado un gran interés, nosotros ya tenemos trabajando en México algunos años Y el interés ha sido muy grande, ¿por qué? Porque nosotros proveemos soluciones tecnológicas para que el productor mexicano Pueda acceder a mercados internacionales compitiendo con la calidad que el cliente final requiere Y de esta manera, no solamente los apoyamos a ellos a que cumplan con la calidad que les requieren En Estados Unidos, Canadá, Europa, Japón, Corea u otros países También los beneficiamos a ellos obteniendo mayores productividades, mayores eficiencias en sus operaciones Y en este mismo sentido, justo de lo que comentas, ¿qué destacarías de tu empresa? ¿Cuáles son estas cualidades que le pueden ofrecer precisamente al sector, a los productores del arándano? Sí, nosotros en general vemos que aquí en México se está viendo una transición Donde se está trabajando de una manera muy tradicional Tradicional me refiero desde muchos años a un cambio en el que se tiene que dar un paso tecnológico Nosotros apoyamos a las compañías a dar este paso tecnológico Con el apoyo no solo material, técnico, humano Para que estas empresas se animen, puedan acceder a mercados internacionales Teniendo un socio que los está apoyando en todo momento como somos nosotros, Tom RaFood Perfecto, ahora Alejandro, ¿cómo ves este evento? Ha sido un año distinto, un año que también tuvo un proceso por la pandemia ¿Cómo ves finalmente que ya se está reanudando y se están haciendo este tipo de eventos internacionales? Yo creo que esto es muy bueno, es muy positivo que el sector se vuelva a reunir nuevamente Vuelvan a intercambiar experiencias, platiquemos sobre lo que está pasando Cuáles son las tendencias en el mundo agrícola Y pues yo pienso que si estamos todos unidos al mundo agrícola en México nos va a ir bien Perfecto, pues ya nada más por último compártenos tus redes sociales O dónde se puede poner en contacto la gente con ustedes Bueno, se pueden poner en contacto antes que nada en la página web www.tomra.com Estamos ahí presentes y ahí van a poder ver las diferentes empresas con las que estamos trabajando BBC Technologies, que en este caso particular es para los frutos pequeños como los arándanos Y también Compaq, que son las empresas que utilizan commodities más grandes Como es el aguacate, la manzana, el tomate, la cebolla, etc. Muy bien, muchas gracias Alejandro Gracias a ti Continuamos Gracias a ti 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 Gracias a ti